Como si se le hubiera tragado la tierra, así quedó un enorme camión de desechos sólidos en Santa Marta. El pesado automotor transitaba por una calle del centro del mercado público cuando un par de placas de concreto no soportaron el peso y se partieron. El recolector de basura permaneció por varias horas en ese lugar generando molestias a la comunidad por los nauseabundos olores.